¡Hey! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro video. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy estoy muy emocionada ya que vamos a estrenar una nueva sección que se llama Video Reacciones con Nicole. No, no es cierto. No le he puesto el nombre, pero vamos a video reaccionar a jugadores de PUBG Mobile y yo les pedí a ustedes que me ayudaran a elegir a ese primer jugador. Entonces hubo cuatro jugadores muy reñidos ahí que tuvieron muchos votos, pero el elegido es... ¡Redoble, redoble, redoble de tambor! Efecto de sonido, diseñador, espero que lo esté poniendo ahorita. ¡Es Ayala de Team Queso amigos! Ustedes votaron y el más popular fue Ayala de Team Queso. Entonces, ahorita me voy a hacer la tarea de buscar sus mejores videos porque en serio, en serio, en serio, este chico tiene una fanbase tremenda y todo lo hizo por su talento con PUBG Mobile. Así que estoy muy emocionada. Vamos a buscarlo y a darle. Muy bien amigos, pues ya estamos en el canal del campeón Ayala del equipo Team Queso. Vamos a ver su video más reciente que de hecho me llamó demasiado la atención que se llama Mi récord de kills en competitivo 17 kills. Vamos a reaccionar a su video. Primero que nada Primero que nada podemos apreciar que tiene buenos pies. O sea, ustedes saben que yo tengo fetiches raros, fotos de pies, todo. 10 de 10, sus pies. Delicioso. Muy bien amigos. Muy bien amigos, pues detuve el video porque lo primero sí que me pasó por la cabeza van unos 15 segundos de partida de lo que hemos visto y él, o sea, todavía no cae en el mapa y ya está él considerando que cayó mucha gente cerca de él el área donde está y lo que tiene cerca para transportarse para moverse, o sea imagínense a un nivel competitivo tan alto como él todas las cosas que él tiene que considerar, o sea no, es un crack este brother o sea, vamos a ver qué onda le podemos aprender mucho Ya hay disparos Ahí están llevando carro Ok, ahí empezaron por él Pipi Le va agarrando la cinturita Algo que me llamó mucho la atención amigos, o sea no tiene nada que ver con el jugador o sea, nada pero simplemente me llama la atención ¿Por qué los hombres siempre agarran avatars de mujeres? ¿Por qué tiene una chica de avatar? ¿Por qué? Bueno, yo no puedo decir nada porque pues yo soy mujer y tengo voz de hombre pero no sé también me voy a estar diciendo lo que me venga a la cabeza ¿Ok? Ok Muy bien Seguimos Ok Ok No perdió tiempo ni siquiera agarró la mochila una porque vio que tenía la mochila dos Agarra escopeta Akm Me llama mucho la atención cómo tiene el HUD amigos Déjenme lo detengo Me llama mucho la atención cómo tiene el HUD Bueno ahorita lo vamos a volver a poner ahorita lo detengo cuando salga el HUD Sí, sí lo veo lo veo un chip Va regalado va regalado Naci, naci, naci Sí, sí Por ahí Te pegué un tiro Uno solo Por ahí ¡Qué miedo! Lo rápido que dispara con el M16 Yo sé que él es muy conocido por su M16 Pero me encantó lo agresivo que es O sea en el momento que vino el Jeep no la pensó a veces más hasta cayó rápido y le bajó un poco de vida pero se fue directo a atacar O sea eso me encantó definitivamente y se ve el nivel que tiene está buscando gente ya vieron qué rápido qué rápido lo vio qué rápido los ubica se me hace demasiado intimidante como equipo lo agresivos que son y la comunicación que tienen o sea es increíble bonita transición 10 de 10 escuché una granada vamos a verlo en acción tuvo 17 kills es un récord de kills que asca a la bestia amigos el control de esa M16 de lo rápido que disparó vamos a verlo otra vez por favor qué bestia parece que no tiene recall así madre qué durísimo atacaron qué intenso qué increíble noquearon a su compañero en un segundo y él dijo no 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 a mí no me bajas a mi compa y se los llevó ahí pasó un buggy ya lo vi tiene un control de recall de un segundo otro 3 kills y se fijan no tiene la cantidad de balas que ustedes digan uff pero casi no falla en realidad son de esas muy largas es muy precisa en realidad el trabajo en equipo piden algo y en frear reaccionan los demás compañeros se fijan cómo no se deja de mover y cómo no deja de voltear a todos lados del mapa están Se dispararon, pero nada Vean la zona, amigos Aquí rompe su récord de kills 17 kills O sea, rompe su récord de kills en competitivo A 17 kills Quedan 26 personas y vean la zona Lo pequeñito De la zona, el tamaño de la zona Está pequeñísimo Estoy No, 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 o sea, va a haber un chorro De acción en este partido, vamos a ver qué tal Estoy emocionada, amigos, estoy emocionada Muy bien Ve el carro, ve el carro ¡Hola! Le están disparando detrás Se lo bajaron Tuvo unos disparos rapidísimos Me gusta lo analítico que es Estoy en zona yo, ¿verdad? Yo te voy a ir acá adentro Pero no pueden entrar todos, amigos Le voy a cagar a esto, lo del galpón Muy bien, se cura Tira granada ¡Qué buenísima granada, eh! Cambia a primera persona ¡Qué bruto! ¡Qué agresivos son, eh! A mí me daría miedo Yo terminaría todo y nada Si escucho que Se están acercándose a mí, o sea Están aprovechando para lutear Porque ya no tenían ni balas Se los bajaron así, amigos En cuestión de segundos Pero todos atacaron, o sea Coordinados al 100 ¡Qué hermoso era otro compañero! ¿Qué eran los disparos de la mira? Y si no se le mueve ¡Y disparó, eh! O sea, le dio el tiro ¡Wow! Ajusta la mira Le llega a la zona Le llega a la zona ¿No hay una kill? ¡Rabakills! Pero lo hizo bien, eh O sea Están conscientes de todo El mapa Vean cómo están conscientes De todo el mapa Ahí ven el carro A la vista Parece hacker ¡Está increíble! Vean la rapidez Con la que dispara Les dejó a nada A nada, a nada Y afortunadamente Les quedó la zona A ellos Les quedó perfecto Tienen mucho cover Se va a mover Está buscando balas Aprovechando para lo tirado Eso me hace muy inteligente De hecho Ahí va el carro Ahí va el carro Ahí va el carro Se la llevó a su compañero Uy Se la llevó a su compañero Con el vehículo Le llegó Le llegó, le llegó, le llegó Cómo se mueve Para disparar, eh Incluso aunque no se haya dado cuenta De El enemigo Lo Bajo En cuestión de segundos Tira granada de fragmentación Vean la manera Cómo le hace Cómo la tira Para ver La guía De la granada Ay, sober Le llega a la zona Saca Beryl Va a tirar otra Detonación Muy buenísima Va a tirar ahí por la ventanita Llevan nueve kills Las balas, loco Está comunicando Que la va a tirar Para que no vayan O que un compañero ¡Hola! Bestia, amigos Ay, qué gusto Mira, ellos hablando Se la acaban de ripar Y ellos hablando De qué van a comer Qué increíble En serio Cómo en cuestión de segundos O sea Lo hacen ver Tan sencillo Ministerio de la barda Vean la granada O sea Qué preciso Ahí es cuando va a tirarla De la ventana Vean la diferencia De kills de él Contra sus compañeros Dos, dos y uno Y ahí Ella con nueve Uy, todos estaban esperando ¡Ahhh! ¡Qué bruto! ¡Qué buenísima! Puso la granada 12 kills Allá la marco dos O sea Dos, dos y uno Compañeros ¡Wow! ¡Wow! Muy bien, amigos Lo que nos queda De este video Es que este chico Tiene un nivel Tremendo O sea Imagínense La cantidad de horas Que le ha invertido Él al juego Para llegar al nivel Que tiene O sea El esfuerzo Todo, todo Todo, todo Todo lo que Él le ha invertido Para llegar A donde está O sea No tiene precio Y se ve O sea La calidad Que tiene él De talento Es Inigualable Pero Otra cosa Que me gustaría Recalcar Es que Evidentemente Nosotros debemos Estar orgullosos De apoyar Este tipo De jugadores Porque Son los que Nos dejan El nombre Latinoamérica En alto O sea Como ustedes saben Puji Móvil Siempre ha sido Como que Muy notorio Que Los estadounidenses Americanos Son Tienen un nivel ¡Wow! También Los Asiáticos Coreanos Etcétera Etcétera Pero a mí Me da mucho orgullo Que un hispanohablante Que un latinoamericano Como él O sea Deje el nombre Súper arriba Y Pues qué mejor Que apoyarlos ¿No? O sea Hay talento Solo falta apoyarlo Yo sé que A él lo apoyan Muchísimo Tan así Que Cuando yo les pedí Que votaran Por el jugador Que querían Él fue el ganador Se lo ha ganado Se lo ha merecido Ellos son Campeones Y Se han dado renombre Meramente por su esfuerzo No por nada más En serio Que estoy muy impresionada Evidentemente A mí me motiva A mí Nicole Una mancota De corazón Vamos O sea Tonta Con dedos Chuecos Mala para jugar Me motiva mucho A seguir jugando A seguir practicando Porque Ahí Él es el reflejo De lo que puede llegar a ser Constancia Perseverancia Perseverancia Esfuerzo Así es Y pues Como pueden notar O sea Habilidades que Resaltan de él O sea El desarrollo De estrategia La reacción rápida El trabajo en equipo Una buena comunicación Eso Este video Y más que debe tener Hablan Millonadas Buenísimas de él Entonces Pues hay que apoyar A nuestros Compañeros Que nos dejan en alto Y pues bueno Esta fue Mi primera video Reacción Amigos Que emoción Me da gusto Haber empezado Con un video Tan bueno Con un jugador Tan bueno Por favor Pónganme en los comentarios Quien Les gustaría Que fuera el próximo Jugador En mi video Reacción Que les voy a estar Tratando de sacar Cada semana Y bueno Por lo pronto Me retiro Muy bien Amigos Pues con esto Terminamos El video De hoy Pero espero Les haya gustado Mucho Mi intención Es hacer más videos De este estilo Ya aparte De los streams Así que De ustedes Depende El contenido Que vaya a hacer Porfa Pónganme en los comentarios Que otras ideas Sugerencias Que tipo de video Les gustaría que hiciera Pónganme en los comentarios Y así Los voy a ir haciendo En ese orden Y si no lo han hecho Amigos Por favor Denle like Y follow Aquí al canal Suscríbanse al canal A la página Y por favor Denle like al video Compártanlo con sus amigos Que me ayudarán muchísimo Y con eso Me retiro Mil gracias Por apoyarme Se les quiere Nos vemos Y bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!